Hola, mi gente. Bienvenidos una vez más a Jamison TV. En esta oportunidad vamos a contarles una historia de vida. Ojo, suscríbanse, denle like, activen la campanita, la notificación, por favor, pónganse la 10 con el podcast. Por favor, por favor, por favor. Hoy tenemos una historia de vida que contarles y estamos hablando de un chico que viene muy de abajo, es una historia bien bonita. Un joven lleno de sueños, de muchas metas por cumplir, muchas metas cumplidas. Viene trabajando fuertemente para su familia, para la comunidad. Un chico que me parece súper talentoso. El día que lo conocí, sentí que era de admirar y que creo que mucha gente también siente lo mismo por él cada vez que se lo tropieza o lo conoce. Una persona que conoce a este chico que le pueda presentar hoy queda enamorada. Estamos hablando de Estefanel Gutiérrez. Bienvenido a Estefanel Gutiérrez. Gracias, 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 gracias a Orion. Qué bonito, qué maravilloso estar aquí contigo, compartir con todos tus televidentes, las personas que están en los canales y en las redes sociales y que nos van a escuchar este día, esta conversación bonita que vamos a tener. Total, total. Es una conversación bonita. Porque de eso se trata, de que sea una conversación, no vamos a hacer preguntas que te pongan contra la pared. Simplemente queremos saber de tu vida, de ese Estefanel de niño, de pequeño. Cuéntanos un poco de tu vida, Estefanel. Bienvenido a los estudios de Yemison TV. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va todo? Bien. Bien, bien. Gracias a Dios. Contento, felice por esos retos que hoy estamos abrazando y que tratamos y que buscamos que en los barrios y en las comunidades también lo abracen. Yo siempre digo que, yo recuerdo que alrededor de, o hace 25, 26 años yo estaba sentado en una mecedora en la sala de mi casa, ¿no? Yo nací. ¿26 o tenías 3 años, qué? 3. Yo tengo 32, ¿no? Tenía, ¿cuántos años? 7, 5, 6 años de edad. Pero yo nací y crecí y vivo en el barrio de La Manga, ¿no? Un lugar mágico. Un barrio de aspectos negroide, lleno de mucha cultura, de mucha diversidad, de mucha memoria, de mucha historia. Y hace 25, 26 años yo estaba sentado allí, en el barrio de La Manga, y estaba ahí al lado de mi madre, ¿no? Siempre la madre para mí o la madre para una persona representa como esa esperanza, esa seguridad, esa motivación. Y siempre recuerdo que me dijo, oye, chico, Estefanel, tienes que estudiar, Estefanel, porque de verdad la única forma que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida es a través de la educación. Yo soy consciente hoy de esas palabras, pero en ese momento solamente era una madre dándole un mensaje a un niño, como suele pasar todos los días, ¿no? Pero sí, yo afortunadamente nací en un barrio como La Manga, un barrio rico en muchas cosas, en cultura, en diversidad, como lo dije. Y de niño la primera etapa de Estefanel fue como músico, cantante. Yo fui cantante. De hecho, siempre cuento que en mi barrio mucha gente no me conoce como Estefanel, sino como miel. Tú preguntas por Estefanel y la gente dice Estefanel. Miel, miel, miel. Claro, porque yo canté champeta. Yo canté champeta de niño, grabé y todo, en varios estudios de grabación. Estuve en varios... Salí incluso del país. De hecho, por ahí una nota de prensa como de siete, ocho añitos. Y tengo un disco muy famoso que se llamaba Tito. Y ese disco a todo el mundo se le quedó grabado. Tito, en una champeta. Yo tengo un amigo que se llama Tito. Él tiene problemas que lo quieren. Bueno, ahí decía unas cosas. Entonces, eso fue una vaina de pelado, pero eso empezó a generar como algo muy bonito en la comunidad. Y allí hablo de un tema muy importante que es la representación. Era la primera vez que los niños de mi barrio, La Manga, Nueva Colombia, Mequejo, El Valle, San Felipe, veían a una persona como ellos cantando música champeta, yendo a un estudio de grabación, contando las historias que pasaban en el barrio, ¿no? ¿Tenías cuántos años ahí? Como ocho años. Ocho, siete años. Ya estaba cantando por ahí champeta con un grupo de chicos de negro, bacano. Todavía me encuentro tanto que hoy las personas de mi barrio, los pelados contemporáneos conmigo, yo llego a veces con muchos amigos al barrio y me dicen, ay, miel, ven acá. Y todo el mundo, pero ven acá, ¿cómo así que miel? El miel es por eso. Estefanel con mucha miel. Ah, te hacías llamar el mucha miel. Yo pensé que era como abreviar tu nombre al final. No, Estefanel con mucha miel, así. O seguramente el tío mío que fue el que creó todo ese performance, lo hizo como con ese sentido, ¿no? Pero sí fue una etapa muy bonita de mi vida. De hecho, la música, yo siempre he dicho que es muy poderosa, logra transformar muchas vidas. Y nosotros hoy, Estefanel está pensando en acercar o generar más música y poner a los pelados más lejos de las drogas. La música definitivamente es un detonante. Miremos los países del mundo en donde a través de las artes, la cultura, la música, por ejemplo, cómo logran convertirse en grandes potencias mundiales o cómo logran desarrollar la disciplina en los niños, adolescentes y convertirlos en adultos exitosos, ¿no? Total, total. Oye, Estefanel, me da poderosamente la atención las palabras de tu madre. A raíz de esas palabras de tu madre se te quedaron en la psiquis y tú dijiste, bueno, yo voy a hacer caso o hiciste caso omiso a eso. No, yo hice caso. Definitivamente tuve la oportunidad de escuchar a mi madre. Tuve esa gran fortuna de que mi madre en sí era una historia de vida. Yo siempre he dicho que uno tiene una gran motivación a su alrededor que lo inspira a continuar o a crecer o a convertirse en un gran ciudadano. Y yo tuve la fortuna de levantarme todos los días junto a esa persona. Mi mamá, a los 32 años, yo tengo 32 años, es decir, a mi edad, ella fue por primera vez a la universidad. Y eso es un tremendo mensaje. Cuatro hijos y por primera vez va a la universidad. Mi mamá luego terminó una licenciatura, una maestría y hoy cursó su último año de doctorado en educación. Entonces yo crecí en medio lápices, libros, no solamente los míos, sino de mi madre, porque también iba a la universidad y luego mi madre fundó un colegio allá en mi barrio. Entonces mi casa terminó siendo un cuarto porque el resto de mi casa se convirtió en un colegio, un colegio donde los niños iban a aprender, donde mi mamá, junto con otras compañeras de ellas de la universidad, daban clase a los niños en transición, en párvulo. Entonces yo crecí en medio de eso. Es decir, mi casa terminó siendo un cuartico, ahí teníamos todo, dormíamos entre dos camas con todos mis hermanos. Y el resto de la casa terminó siendo un lugar como el que tenemos aquí, de mucho colorido, de muchas cosas. Entonces cuando los niños se iban, yo salía para los demás cursos a jugar con mi hermano toda la noche. Allí, pero en la mañana nuevamente nuestra casa era el cuarto. Sí, sí, claro. O sea que tu mamá fue un ejemplo de superación y además de eso, como que dicen, mira todo lo que yo he hecho, tú tienes que hacerlo para salir de adelante. Claro, entonces yo tuve la fortuna de que descubrí, yo me egresé, yo terminé el bachillerato en el 2007, el 2007, y siempre he dicho que no solamente son las ganas, sino los medios. Mira, yo recuerdo que el mejor estudiante de mi colegio era un pelado muy brillante, un pelado muy, muy inteligente, que era muy bueno en matemática, en química, pero que desafortunadamente no tuvo la oportunidad de formarse, de educarse. Yo me la encontré y me dijo, wow, Estefanel, no tuve la oportunidad de lograr conectarme con la educación y poder educarme. Yo, por el contrario, tuve la fortuna de ir a la universidad. Yo estudié Derecho en la Universidad Simón Bolívar. Me gradué del Colegio Bardo Turizo Palencia, quien envío un saludo muy especial. Siempre me dicen, Estefanel, tú cuentas mucho la historia, pero no dices dónde terminaste. Yo fui afortunado de llegar a esa institución porque ahí conocí personas maravillosas. Yo me gradué de Derecho en la Simón Bolívar, después hice una especialización en Derecho Constitucional y gané una beca muy importante que en este momento se encuentra abierta en el Centro Cultural Colomboamericano. Beca Martin Luther King, una beca del programa de la Embajada de los Estados Unidos. Y allí partí la historia de mi vida en dos. Eso fue muy importante porque, bueno, aprendí inglés. Aprender inglés, sin duda alguna, es conectarse con un mundo de oportunidades, ¿no? Luego me fui a cursar una maestría en Derecho Internacional y recientemente terminé una maestría en Gerencia en la Universidad de los Andes. Todos los programas o toda la formación académica que he tenido ha sido becada, ¿no? Porque siempre abracé ese gran sueño o esa gran frase que mi mamá me dijo de niño de que la educación era el camino, ¿no? Siempre pensé que más allá de haber nacido o crecido en el barrio de La Manga, donde sin duda alguna hay que reconocer que hay muchas dificultades, hay muchos pelados que no pueden ingresar a la educación, que no pueden formarse. Yo tuve esa gran fortuna, ¿no? Yo tuve esa gran oportunidad. Y hay que ser muy claro también en decir que afortunadamente fue por mi familia, mi madre, todas las oportunidades que tiene la ciudad, pero además por tener personas muy cercanas a mí que me motivaron siempre. No, y súmale a que tú querías. O sea, tú querías porque cuando un niño no quiere, no quiere. Y tú dices, la mamá dice, no, es que ese pelado yo le he dicho 10 mil veces que estudie, pero no coge, no quiere. Prefiere estar metido en el computador jugando Super Nintendo, por ponerte un ejemplo, en aquella época. Entonces, cuando el niño quiere también, eso ayuda mucho, o sea, que el niño vaya enfocadito. Te hago una pregunta. ¿Tú nunca estuviste en la Universidad Atlántico? No, yo no fui a la Universidad Atlántico. De hecho, voy a contar algo aquí. Yo hice el examen para ingresar a la Universidad Atlántico y no pasé ese examen. Yo decía, no pasé el examen en la Universidad Atlántico. ¿Ahora qué voy a hacer? Dios mío, ¿cómo hago para estudiar? Mi familia no tiene dinero. Mis padres no tienen dinero. ¿Cómo hago? Pero bueno, afortunadamente mi madre me llevó a la Universidad Simón Bolívar con un tío. Me llevaron. Y el día que fui a averiguar para ver cómo era el trámite de entrada, ese mismo día me quedé en clases. Y yo sentí, guau, esto es de Dios. Yo fui a averiguar como a las cuatro y me dijeron, no, ya están en inducción. De hecho, hoy hay clases. Te puedes quedar. Entonces, yo llegué a los 16 años a la facultad y siempre estudié de noche. Me gustó porque estudiaba con personas adultas. Entonces, los profesores hablaban de temas muy interesantes. Entonces, yo ese mismo día que me quedé en el primer día de clases, mi mamá hizo créditos con el ICTEDS para yo poder educarme, para yo poderme formar. Mi mamá prestaba con la familia. Durante todo el semestre hacía muchas cosas, actividades con los primos, las cosas para ir recogiendo el dinero. Yo también hacía muchas vainas. Yo soy músico. Salía a matar moñas y la vaina por ahí. Y la película y tal. Me parqueaba ahí en el parque de los músicos. Los viernes y los sábados por si caía una moñita. Y así íbamos juntando el dinero para pagar el semestre de la universidad. Ya ahí, ya ahí, obviamente, ya no estaba el proyecto de la champeta. No, ya yo me había dejado alejado de la champeta, pero mis hermanos son músicos folclóricos también, percusionistas, tambores y tal. Flautemillo. Yo alcancé a tocar flautemillo. De hecho, toqué con un grupo que se llama Los Chamanes, Comunica Lindo. Estuve en varios países con ellos también. Yo era flautero. Tocaba clarinete, gaita, percusión. Entonces, yo ahí mataba a moñitas ya. Los fines de semana eran fines de semana de moña. Cuando la vaina estaba maluca, me venía para el parque de los músicos. Ahí nos poníamos toda la noche a esperar que llegara alguien por nosotros. Y de pronto llegaban a buscar un conjunto de vallenatos, mierda. Nosotros metíamos la caja. Pero no nos íbamos en blanco. ¿Y cuánto te ganabas por la caja? No, nos tiraban, mierda, 50, 40 barras, lo que fuera. Lo que fuera. Pero sí, siempre a través de la música fue también una oportunidad para nosotros convertirnos en personas independientes económicamente desde muy temprana edad. Bonito eso porque normalmente se tiende como un estigma de que la gente de barrios populares, donde hay mucha gente humilde, siempre tienden a coger otros caminos. O sea, y fíjate tú que un chico joven, desde los 6 años, tu mamá te enseñó, te metió eso aquí, se te quedó aquí. Y no jodas, he hecho tantas cosas bonitas. 16 años, universidad. O sea, te graduaste a los cuantos años del bachillerato. Como a los 16, o sea, yo terminé la universidad, hice el examen en el Atlántico, no pasé, enseguida mi mamá hizo un crédito. O sea, esa es una línea muy delgada a veces porque cuando tú no logras conectar el pelado inmediatamente con la educación superior, ya se enfría todo. Claro, claro. Y ya tú encuentras otra cosa. Y ahí es donde hay una cantidad de riesgos alrededor que muchos, incluso académicos, nos llaman como las trampas de la pobreza. El lugar donde tú naces y creces influye en el tipo de persona que te vas a convertir. Entonces, básicamente a lo que te refieres, ¿no? Yo nací en un barrio La Manga, crecí, mierda, viendo a los pelados en la mañana con las poncheras, ayudando a sus madres a moler maíz. Crecí hace unos días, hablaba con un amigo y me decía, Estefanel, no sé si te recuerdas, pero antes yo cenaba a las 10 y media de la noche. ¿Te recuerdas cuando nos sentábamos? Y yo le decía, claro, es que esos pelados, amigos míos, también del barrio, muchos de ellos tenían que esperar que sus mamás vinieran de vender bollo toda la noche, desde las 7 llegaba la mamá a las 9 de la noche y cuando la mamá llegaba de vender bollo, salía a comprar la comida, lo que había conseguido para vender bollo para comer. Así que yo me encontraba con mis amigos toda la noche ahí en la esquina, como un pelado del barrio, hablando, echando cuentos, jugando fútbol y esperando que llegaran las madres con las poncheras para todo el mundo, empezaban a llegar las palenqueras. Entonces todo el mundo está esperando que lleguen las palenqueras con las poncheras para ayudarlas a bajar, para que le de un buñuelo, para que te de un bollo y para que otras traen apenas el producido del día, durante todo el día, porque eso inicia en la mañana moliendo el maíz, desde la madrugada, todo un proceso, para apenas salir a comprar los alimentos a las 10 de la noche y ponerlo a cocinar. O sea, se terminaba comiendo la comida a las 11 de la noche y dormía feliz. Te hago una pregunta ahora que me dices, y que las palenqueras, ¿cuál es el plato preferido de las palenqueras? Nosotros, bueno, aprovecho esto para decir que La Manga es un barrio, al igual que Nueva Colombia, me quejo, donde habita la población afro de la ciudad de Barranquilla. Mira, los afros en el mundo tenemos, en el mundo, ni siquiera en Colombia, en el mundo tenemos una particularidad. Yo he estado en Francia, yo he estado en Alemania, en Estados Unidos, yo he estado en muchos países y también en muchas islas centroamericanas. Y en todos los lugares del mundo, tú tienes algo que tú encuentras un negro y hay una familiaridad. Por ejemplo, yo quedé en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, en Francia. Iba caminando y de repente vienen unos manes negros como yo y ellos como, hey, sir, how you doing, man? Como, hey, qué más, mi hermano, una vaina de hermandad, ¿ya me entiendes? Y tú eres de los míos, tú eres de los míos. Que te encuentras un negro en cualquier parte del mundo y eso es una vaina de hermandad, ¿ya me entiendes? Claro. Pero tenemos nuestra propia cultura. En Francia también descubrí, fui a unos barrios de mucha comunidad afro. De hecho, en Estados Unidos, cuando viví, fui a un barrio que se llama Pineal Brunch, que era un barrio de pura población afro. No siempre quise entrar a la cultura negra para descubrir esa historia, esas raíces, en los diferentes continentes del mundo, o cómo eso de la conquista, o cómo desarrollaron o lograron adquirir su libertad y toda esa historia que hay detrás de eso. Claro. Pero en el barrio de la manga también muy particular. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia forma de hablar, nuestro propio goce, ¿ya me entiendes? Claro. La música que se escucha. Esa es otra película. Esa es África en Barranquilla. Claro. Ahí los goces, es un goce bacano. Mierda, encuentras tú a los pelados que nunca han ido al gimnasio. Mierda, chancletú. Sí. Siempre recuerdo que nosotros por ahí hay una canchita en el barrio y a veces veníamos los negritos, que siempre se ha creado un imaginario. De hecho, se crea un imaginario como de que asocia el color de piel con problemas y con temas delincuenciales y tal. Y nos pasaba mucho que a veces cogíamos un balón y salíamos a jugar a la cancha más cercana, en el campo de la manga. Como el barrio de la manga también tiene todo tipo de población. Cuando veníamos los 20 negritos que íbamos llegando a la cancha, los pelados que jugaban y que íbamos, vámonos, que ya vienen los negritos. Todo el mundo se salía de la cancha y quedábamos. Esos mares son peleoneros. Sí, sí, sí. Todo el mundo ahí, vámonos, que ya vienen los negritos. Y se quedaba la cancha sola enseguida. Entonces quedaban los dos equipos de puro. Pero son historias muy bonitas que de verdad me hacen recordar lo maravilloso que ha sido Dios conmigo, también con mi familia. Y también para decirle que eso es lo que tú planteas ahorita. Es un imaginario que se crea. Si hay alguien que tiene sueño, si hay alguien que tiene motivación y ganas de salir adelante, es un pelado que nace en un barrio como La Manga, como Barloento, como Carrizal, Las Américas, Santuario. Porque no tenemos límites. Nuestro límite siempre es el sueño. Uno de niño, cuando nace en un barrio como ese y toma un bus, siempre va pensando como que, mira, yo voy pasando por este edificio, yo quiero vivir aquí, yo quiero tener este carro. Uno tiene, en su mente pasan miles de cosas todas las mañanas. A veces amanece uno triste como sin fe, pero otro día dice, yo no tengo más opciones. O sea, esto es esto. No tengo más opciones. O sea, tengo que darle todo aquí porque no tengo más opciones. Y eso pasó conmigo. Yo interpreté mucho, pero también identifiqué, y por eso me alejé un poco de la música, que los negros éramos como muy conocidos por el arte, por la cultura, por el deporte, pero no estábamos en otros espacios. Y hoy queremos ser tomadoras de decisiones. La importancia de la representación, que hayan científicos, que hayan gerentes de banco, que estemos en los diferentes espacios, ¿no? Porque eso es muy importante. Y por eso yo decidí irme a estudiar Derecho. Me dediqué a la academia. Empecé a viajar por el mundo, a representar a mi comunidad en eventos nacionales e internacionales. Llegué a trabajar con Naciones Unidas, por ejemplo, que fue muy importante. Pasante del Banco Interamericano. Empecé a llevar a jóvenes con mi organización. Yo creé un instituto que se llama Corpo Sur, porque yo descubrí que el poder era la educación. Entonces, con Corpo Sur lo que hacíamos, o lo que hacemos es formar a pelados de los barrios en habilidades para la vida. Entonces, empecé a llevar pelados de mi comunidad a Estados Unidos. Entonces, ya cada vez que iba uno, se regresaba y decía, no, ya, yo soy un líder. Entonces, se formaba, creía en su capacidad y empezaba, pues, a desarrollar esas habilidades. No, no, y lo bacano de eso que tú dices es que no solamente tú. O sea, tú has logrado que otros pelados del barrio también vivan y conozcan el mundo. Aquí, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero ayudar a sumar a lo que estás diciendo? Y es que nosotros como padres, como seres humanos, tenemos una necesidad, no, necesidad no es la palabra, una falta de compromiso con nuestros hijos, ¿cierto? Y tenemos que comprometerlos a tal forma o a tal manera de que esos niños entiendan de que, loco, la educación es el camino. Así es. ¿Sí me entiendes? No que piensen que mi papá está loco o que mi mamá está loca. No, no. La educación es el camino. Así es. Es la única forma de conseguir todo. Te abre puertas. Mira, no es lo mismo saber inglés que no saber inglés. Así es. No es lo mismo saber francés que no saber francés. Así es. Si te vas a quedar con el español, tú no puedes viajar a otras partes del mundo. Así es. Afortunadamente, tú lo hiciste. Y creo que has sido becado en todo, pero por tus propias capacidades. Solo la educación puede convertir el hijo de una vendedora de bollos en médico, al hijo de un vendedor ambulante en abogado, y al hijo de una madre comunitaria llevarlo al consejo de la ciudad de Barranquilla. La educación. Y ese eres tú. Amén. Solo la educación. La educación es el arma más poderosa, decía Nelson Mandela. Él escribió en un libro, estando privado de la libertad, ¿no? Entonces, la educación es poderosísima. La educación es el verdadero indicador de desarrollo de una sociedad. Yo soy profundamente apasionado con la educación de las masas. Yo estoy consciente de lo que la ciudad ha venido creciendo mucho en educación, pero hay que seguir creciendo, hay que seguir llevando la universidad pública a los barrios. Que no se quede nadie en atrás, ni un pelón en Barranquilla se quede sin desarrollar sus habilidades, porque todos tenemos talento. Tú recuerdas el Saborium de hace 20 años. Claro. Todos tenemos talento. Lo que hay es que conectar ese talento con la educación. ¿Verdad? Porque el talento sin entrenamiento no es nada. Hay muchos pelados talentosos, pero si no entrenan ese talento no pasa nada. No lo explotan. No lo explotan, claro. Hay que explotarlo con la educación. Y de hecho, tú dices hoy no lo explotan. Y una sociedad se desarrolla cuando explota el talento de los jóvenes. Total. Yo quiero decirle a los jóvenes lo siguiente, que tú eres un ejemplo a seguir y me gusta eso, pero también que lo tomen como decisión de vida. Y no nos enfoquemos que es que nuestra familia no tiene, que no somos de apellido, que es que no podemos, que no hay oportunidades. Las oportunidades existen, tenemos que prepararlas y buscarlas. Es decir, termino la idea, nosotros como niños o los niños tienen que tener claro y romper el eslabón de esa cadena. No quedarse que es que mi mamá vende aguacete y yo tengo que seguir vendiendo aguacate. Que mi mamá vende bollo y yo tengo que seguir vendiendo bollo. Rompa esa cadena, busque las oportunidades. Querer es poder, quien quiere puede, el que no busca una excusa. Entonces, está el SENA para estudiar, está la Universidad del Atlántico, ahora es la Universidad de Públicas que viene. Universidad de Barranquilla. De Barranquilla. De Barranquilla, Universidad de Barranquilla, hay una cantidad de oportunidades. Los cursos online, Open English, inglés en no sé qué huevo de vaina, todo lo que usted quiera. O sea, si no quieres estudiar es porque no te da la gana. Entonces, rompe esa cadena, rompe ese eslabón y lleva ese apellido de tu familia por lo alto, como considero que tú hoy en día lo estás haciendo. Yo tengo un amigo que ha aprendido más de cinco idiomas desde su casa sin salir a través de YouTube, viendo tutoriales y cosas. Y habla cinco idiomas, trabaja para una compañía. Querer es poder. Trabaja para una compañía internacional y hay otro de mi barrio que también habla inglés, un poco de japonés y trabaja para una compañía, tiene 20 añitos. Mira, hay un detonante muy importante en mi vida. Yo un día fui a un campamento de verano, tenía si acaso 19 años. Y un día creo que te conté un poco esa historia. Y aprendí sobre las siete mentalidades de éxito, The Seven Mindset. Eso fue poderosísimo para mi vida. Fue un campamento de verano con alrededor de 1,500 jóvenes del mundo. Y nunca se me olvida que la primera mentalidad de éxito, el primer día, llegamos a un salón grandísimo, ambientado, con unos tremendos de coach. Y decían en grande, everything is possible. Todo es posible. Wow. Y entonces durante todo el día empezaron a contarnos muchas historias. Todo es posible. Todo es posible. Everything is possible. Everything is possible. Y eso fue tan poderoso para mí que yo empecé a comprender que todo era posible. Te lo inyectaron. Claro. La segunda mentalidad de éxito. Passion first. Passion primero. Y uno tiene que hacer lo que le apasiona. Lo que a ti te apasiona. Si tú eres bueno, como le dices tú, para desarrollar software, desarrolla esa habilidad. We are connected. Nosotros estamos conectados. La tercera mentalidad de éxito es importante. Y eso la desarrollo mucho con mis amigos en los barrios, en el trabajo que hoy estamos haciendo. Y es que debemos de conectarnos. Estefanel como abogado no puede hacer nada, pero si se agarra la mano del psicólogo, del médico, del ingeniero, y todos nos conectamos, podemos construir una red de liderazgo grandísima. Podemos construir una gran apuesta por la ciudad. Podemos construir grandes soluciones para los retos que hoy enfrenta la ciudad. Esta cuarta mentalidad de éxito, actitud de gratitud. Poverosísima. Siempre ser agradecido por Dios por respirar. Y no lo que tú dices es que yo no soy esto, yo no soy sobrino de él, no soy primo de él. No, no, no. Agradecimiento con Dios por levantarnos por la mañana, por caminar, por respirar. Otra mentalidad de éxito para... Van cuatro. Otra de la mentalidad de éxito y muy importante para nosotros es 100% accountable, 100% responsable. Oye, aquí nosotros nos ha creado un imaginario de que los caribeños, los barranquilleros... Somos flojos. Somos flojos, pero eso no es mentira. Yo tenía un amigo que decía, ve y monta tú un tanque de mezcla a las 12 del mediodía para ver. ¿Quién hace eso? ¿Qué es lo que se hace aquí? Claro. Flojo. No, nada de eso, pero sí consolidar mucho eso de la importancia de que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión y hay que tener mucha responsabilidad en las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Live to give. Poderosísima. Vivir para dar. Eres un tipo que vives para dar. Nadie sabe lo que pasa detrás de la vida de Jamison Saborion en su vida, su familia, alrededor, pero tú todas las mañanas te levantas a vivir para dar. A vivir para dar. Y la última mentalidad de éxito, the time is now. El tiempo es ahora. Que día yo estaba reunido con unos pelados y les di una charla sobre las siete mentalidades de éxito y sacó un billete. Dije, ¿quién quiere este billete? Y todo el mundo decía como que yo, yo, yo. Yo decía, ¿quién quiere este billete? Yo, yo, yo. Pero decía, ¿quién quiere este billete? Hasta que salió una pelada y loco. Yo dije, hey, las oportunidades están. Te están llamando. No podemos decir que yo. Que si no, no, no. Tienes que arrebatar las oportunidades. Tener decisión. Tener la técnica de la acción. Terminaste la idea. Sí, siete mentalidades de éxito. No, pero del carajo. Barbarísimo. Motivador a 100%. Así es. Hay que aprender esas siete motivadoras eléctricas. Siete motivaciones eléctricas. Siete mentalidades. Y enseñársela a los niños. A los pelados. De pronto un niño de 10 años que de pronto entienda el tema. De pronto el de 6, 7, de pronto quizás no sabemos. Simplemente creo que uno empieza como a entender la vida. A razonar. A razonar un poco. A los 7, 8, ya empieza a comprender. No, Jay, ¿qué te digo, hermano? Nosotros siempre hemos dicho en este gran proyecto de que un pelado del barrio solamente necesita una oportunidad. Sí. ¿Tú sabes a qué me refiero? Sí, sí, te entiendo. Usted eres un pelado del barrio, ¿no? Total de Costa Hermosa. Un pelado del barrio solamente necesita una oportunidad. Tenieron una oportunidad y hoy te has convertido en un personaje público de la ciudad de Barranquilla, de la región Caribe, del país. En el mundo te escuchan personas. Una oportunidad. Una sola oportunidad puede convertir al hijo de una vendedora de bollo en un doctor en matemática, como pasa en mi barrio. Una oportunidad. Arrancando de la educación. Educación. Y el querer propio también. Ahí están los colegios y ahí está la educación. Pero ¿dónde están los niños que quieran hacerlo? Proyecto de vida. Quizás sí hay mucha gente haciéndolo. Pero tenemos que enterrarle en tornillo a los niños, a los niños, que hay que estudiar. Así es. Que la educación es el camino. Para que se den las oportunidades. Porque la oportunidad está entre la preparación, como decía Seneca. Seneca decía que la suerte es donde confluye la oportunidad y la preparación. Así es. ¿Cierto? Así es, así es. Me fascina esa frase. Hay que prepararse para la oportunidad. Así es. Porque ya pasa. Tú no la cogiste. Bueno, estabas preparado. No estabas preparado. O te dio miedo. O es que será. O es que será que hago el cursito inglés. O es que, marica, yo voy a perder esa vaina. Marica, yo voy a perder esa vaina. Y uno se habla inglés. Mira, y uno se bloquea ahora que tú dices. Mira, yo me fui a ese primer campamento de verano. Recuerdo que cuando yo me fui, yo estaba, yo apenas había cruzado un nivel de inglés en el centro de formación que estaba. Yo recuerdo que antes de irme, yo había levantado la mano en el salón porque estábamos con un profesor. Y yo le dije como que, hey, profe, venga acá al final de la clase. El profesor se llamaba Miyamoto, japonés. ¿Miya? Miyamoto, sí. Ok. Y el profesor me dijo como, yo le dije, profe, venga. Lo que pasa es que yo vine aquí a aprender inglés. Y usted aquí todo habla en inglés. Ey, no dice nada en español. Y el profesor me dijo, precisamente por eso, porque viniste a aprender fue inglés. Nunca se me olvida lo que pasó, porque esto es para conectar con lo que dices tú. Mire, yo me fui a Estados Unidos a ese campamento de verano y yo regresé hablando inglés. Pero no fue que regresé hablando inglés, sino que solamente estando allá en el ambiente, yo conectándome, todos los bloqueos mentales que no puedo. Que, ay, mañana tengo clase de inglés. No sé cómo se dice eso. Todo eso yo lo eliminé. Lo eliminé por completo. Claro, yo eliminé esos bloqueos mentales. Y cuando regresé, yo regresé. Ey, what's up, man? How's everything, man? You know, man? Yo regresé hablando inglés. Ya yo regresé con otra película ya. Vas para allá. Ya yo regresé. Yo dije, como que no, esto está para allá. Esto no es, esto no es difícil. Esto es lo mío. Yo regresé. Yo me tuve alrededor de ese primer campamento como un mes con muchos pelados. Y me ponen, mi compañero, mi roommate, fue un pelado, era un pelado de Canadá. A mí nunca se me olvida esa vaina. Cuando yo llegué, yo llego a la habitación y ya estaba el pelado de Canadá. Y yo digo, qué, pero este man es un pelado mono ahí. Y yo, qué hago, man? ¿Cómo le digo a este man? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? El pelado me miraba y yo lo miraba. Y yo decía, ñardi, entonces, ¿ahora qué hacemos? Y el pelado tenía así, estaba con un corte así. Y yo decía, ñardi, estos manicos son los que salen en las películas. Sí. Y resulta que yo siempre recuerdo que el pelado me miraba, me miraba y yo le miraba. Pero es que yo quería decirle, como, ¿cómo vamos a organizarnos para acá? ¿Quién se baña primero? ¿Quién toma esta cosa y la otra? ¿Cómo compartimos la habitación? Claro. Y yo siempre recuerdo que me dijo, el inglés también es muy expresivo. Me dijo, como, hey, sir, you know, I have Mike, man. Como que, hey, yo soy Mike. Tú puedes tomar esto. Yo voy a entrar al baño a esta hora, a esta hora. Ay, yo creo que le entendí lo que el baile quiso decir. Y yo, más o menos, yo estoy claro. Y dije yo. Pero después de ese día, compartiendo con él tanto tiempo y con muchos pelados del mundo, yo empecé a comprender como que el idioma era expresivo, que era más de bloqueos mentales lo que teníamos. Y que las oportunidades hay que arrebatarlas. Hay que arrebatarlas completamente. Sí, total. Mira, y ahorita que hablabas de las siete oportunidades. Siete mentalidades del éxito. Pero ahí está una de las que tú hablabas ahorita. Exacto. De que tú empezaste a quitar todos esos bloqueos mentales y dijiste, esto es lo mío. Así es. Ahí está una. Así es. Todo es posible. Todo es posible. Everything is possible. Todo es posible. Todo es posible. Hay que quitarse todo. No, que aprende mandarín. Que no, se puede. Todo es posible. Hay que meterle disciplina. Total. Disciplina, disciplina. Yo siempre que me tropiezo a alguien, no, que yo no sé hacer esto. ¿Cómo que no sabes hacer esto? Como yo hago de todo un poquito, yo taladro, yo pinto, yo jodo, yo hago de todo un poquito. Usted me llama la atención cuando la gente dice que no puede. Yo, ¿cómo que no puedes? O sea, sí podemos. Obviamente vas a durar dos horas más, o tres o un día, que el que tiene la experticia en hacerlo. Así es. No es lo mismo un eléctrico, ¿cierto? Tú contratas un eléctrico y sabes esa baña. O sea, te metes hasta en electricidad. Yo lo hago, así sea en una semana, hoy me meto un metro de cable, mañana me meto todo un metro de cable, pero lo logro, ¿sí me entiendes? Entonces todos tenemos la capacidad de hacer de todo. Que nos especialicemos en algo es muy diferente. Así es. Entonces no podemos bloquearnos que no es imposible. Todo es posible. Así es, mira, lo que dices es tan profundo que hay que enseñarle a los niños. Ahorita decías, hay que enseñarles que creen en ellos mismos, que crean, que construyan proyectos de vida, que comprendan que la vida se basa en sueños y que esos sueños hay que trabajar para conseguirlo. Porque yo no puedo decir hoy, Estefanel Gutiérrez Pérez, que yo quiero ser el mejor jugador de fútbol 15 años y no juego ni en la calle. Claro. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces si yo tengo un sueño que quiero llegar a hacer X cosas, yo debo construir ese sueño con acciones, pequeñas acciones, diarias, pequeñas acciones, mensuales, semanales, pero que apunten a conseguir ese objetivo. Yo quiero pasar, por ejemplo, en algún momento quería pasar un examen internacional para poder entrar a una universidad que se llama el TOEFL, TOEFL IBT, un examen internacional de inglés. Yo decía, yo necesito pasar ese examen. ¿Cómo hago? Tengo que pasarlo. Yo dije, voy a pasarlo, voy a pasarlo, pero no solamente voy a pasarlo. Empecé a ver más series en inglés, a escuchar más música en inglés, empecé a estudiar más gramática, empecé a hacer una cantidad de cosas que me ayudaron a pasar el examen con un buen puntaje. Y lo pasaste. Y lo pasé, claro. Es que las cosas, como lo dices tú, de decisión, de determinación. Vamos a encontrar obstáculos. Si yo me siento aquí en esta silla a hablar contigo, ¿de obstáculos te puedo contar? Total. Cien mil historias tristes. Todo lo que he pasado, lo que he vivido, pero eso nos interesa porque lo que hoy estamos buscando, lo que pensamos, es que tenemos que perseguir los sueños, pase lo que pase. Y la vida te perdería el sentido si todo fuera así como recto, ¿no? Sí, como tan fácil. Tan fácil perdería el sentido. Yo soy un hombre de retos. Me fascinan los retos. Que esto no salió. Esto mañana hay que hacerlo. Hay que volver a repetirlo. Hay que ajustarlo. Otra vez te lo tumbaron. Otra vez. Vamos. Eso me fascina porque eso le da un sentido a la vida. Le da una pasión. Claro que soy consciente. Mira, ahí me pasa algo. No sé si te sucede. Hay días que yo amanezco como con la fe. Down. Down, man. Así como todo abajo. Digo, pero ¿será que lo que estoy haciendo sí es el camino? ¿Será que esto sí es así? ¿Será que, mira, yo tengo mi familia? ¿Será que más bien tengo que trabajar con mi familia para conseguir eso? Pero yo tengo mi clave. Yo cuando estoy así, me cojo la computadora y me pongo a ver unos trailers de esas películas norteamericanas, de los negros así, cuando están esos temas, esos performance de Martin Luther King, esas historias. Yo me concentro ahí media hora y ya estoy lleno de pesas. Algo es a comerme el mundo enseguida. Enseguida. Claro. Yo me siento así y lo hago así. Eso se llama autoeducación. Te autoeducas. Claro. Ya yo sé cómo hacer. Cuando estoy en esa situación, ya sé qué debo de hacer. Y enseguida, Estefanel conecta otra vez. Seguida. Lo que hablábamos ahorita sobre lo que me decías, para sumarlo un poco, es lo siguiente. Que se me escapó. Oye, se me escapó lo que te iba a sumar un poco. Tú me hablabas como de qué mensaje querías decir a los jóvenes de la ciudad de Barranquilla. Listo. Tú hablabas de que sobre la educación. Pero lo que quiero decir aquí es lo siguiente. Los niños tienen que aprovechar la etapa de educación. Así es. El momento de educación para eso, para autoeducarse, para mirar, para la vaina que tú hacías, el examen, no sé qué, la vaina, la gramática, no sé qué. Sí, mira, es difícil. Pero termino la idea. Entonces, hay que aprovechar esa etapa de educación. Porque a veces ya cuando tú tienes 30, 40 años, ya tienes otros compromisos. Tienes que trabajar, tienes familia. No quiere decir que no lo logres, pero hay que aprovechar esa etapa de educación para educarse, para cuando tengas los 20, 25 años, marica, ya tú estás más preparado con un cumi, ¿sí me entiendes? Así es. No vas a salir a prepararte más que un cumi a los 25, a los 30 años. Así es. Ya tienes hijos, mujeres, por ponerte un ejemplo. Así es. No es lo mismo Estefanel con mujer e hijos que Estefanel 15 años atrás. Era un chico que se dedicaba a autoeducarse, a educarse. La comida venía por papa y mamá. Así es. Tú no tenías que preocuparte por comida, ni por la luna, ni por el internet. Todo lo pagaba. Yo reclamaba. Ay, la comida. No me gusta ese pollo. Deme en pecado. Claro. Ahora no. Ahora tú entiendes el por dónde le entra el agua y el coco. El día que tomé la decisión más importante de mi vida, que fue conformar una familia, que amo profundamente. Mis hijas me han convertido en un mejor ser humano. Soy un papá profundamente orgulloso, pero yo comprendo ese rol que asumía mi madre de guiarme, de convertirme en un gran profesional, de invitarme a la educación. Hoy yo hago lo propio con mis hijas también. Por más ocupaciones que tenga, siempre, desde que llego a mi casa, es a reunirme, a revisar sus libretas, qué compromisos tienen, escucharlas, les enseño inglés, trato de compartir mucho tiempo con ellas, porque además de la familia, de comprometerte con la educación, el tiempo con las familias también es importante, ¿no? Tiempo de calidad. El tiempo de poder rodearlo, de escucharlo, de preguntarle, de enseñarle los problemas que ellos enfrentan. Los niños hoy en los colegios también, que hay muchas cosas. El bullying. Exactamente. Entonces, todo eso alrededor es como un paquete completo, que yo tuve la fortuna. Yo tuve un tío, yo ahorita conté eso, tuve un tío que fue muy cercano a mí, que todo el mundo cree que es mi papá, pero es tío, que fue la persona que me cuidó. Tú hacías unas preguntas, mi madre tenía que salir a trabajar, mi madre planchaba, antes de ir a la universidad, planchaba en la ciudad, salía a ganarse los días. Yo tengo un tío que, gracias a Dios, pues está con nosotros, y ese tío me cuidaba. Yo quería jugar fútbol y él se iba conmigo. Y todos los pelados decían, pues, Estefán, él sí lo cuidan, que no sé qué. Ese tío mío me estaba cuidando, porque estaban los pelados que ya estaban consumiendo. Yo iba para un picó a vacilarme en la noche, y el tío mío se pasaba por allá. Yo me lo encontré y me decía, no, lo que pasa es que estoy visitando aquí un amigo que tengo por acá. Nada, el man me estaba cuidando. El man se dedicaba a cuidarme. Y el man me enseñaba y me empezó a meter en unos temas de liderazgo, de la comunidad, me empezó a entregar responsabilidades, aporte de edad. A mí me fascina hablar en público. Esa fue la persona que me enseñó eso, ¿no? Tenía una fundación, tiene una fundación, y siempre acostumbraba a decir como que, bueno, aquí hay un niño que nos quiere decir unas cosas, Estefán, y yo como que, ¿cómo así? Te tiraba ahí al sartén. Me tiraba y decía, pero ¿cómo así que voy así? Y me tiraba el micrófono y yo salía, ¿no? A tirar línea. Pero siempre fue con la idea de entregarme una responsabilidad, un proyecto de vida, ayudarme a construir un proyecto de vida a quien quiero enviarle un fuerte abrazo a mi tío Humberto Mato, que es como un padre también, como lo digo para mí, esa persona que me ha acompañado en este proceso y que me ha ayudado también a convertirme en una persona que piense por los demás también, ¿no? Eso es importantísimo. Oye, Estefán, a raíz de que tú has sido becado siempre porque te lo has ganado bien merecido, porque pues tu talento, así te lo has ganado, en esos intercambios me cuentan por ahí que pasaron situaciones con chicas bacanas y chéveres. No, Estefán es un pelado casado, tengo dos hijas, soy profundamente feliz y no, no, de verdad que... Oh, oh, yo creo que eso fue mucho antes de que tú te metieras en el tema de... No, no, lo que pasa es que conocer el mundo, es decir, uno conociendo, uno el mundo lo puede conocer leyendo. Claro. Cultura y también conociendo cultura a través de las propias personas. Mira, yo he tenido la fortuna de cada vez que estoy en eventos internacionales o cosas, quedarme en residencias universitarias con personas de Israel, de Moldova, Pakistán, Kirikistán, Urbaquistán, toda la Federación Rusa. O sea, conocer culturas de todo el mundo, una cantidad de países que mucha gente, que a uno ni se le ocurre que existen, ni se le ocurre que existen. Yo te digo Urbaquistán, por allá, por la Federación Rusa, una cultura increíble, una riqueza cultural. Entonces, siempre me ha apasionado eso, ¿no? Como un pelado. Y uno aquí como caribeño siempre llego. Mira, yo llegaba a los eventos y la gente no se aprendía este panel, sino Colombia. ¡Ay, Colombia! ¡Colombia! Todo el mundo conmigo siempre. Ajá. Por la misma, ya sé yo, la dinámica, la pasión. Pero sí, la oportunidad de conocer mucha cultura, mucha gente, muchas familias, muchos amigos. No, bro. Me hablaste tú de una situación en especial y quiero que le cuentes a ellos, porque además eras un chico más joven. O sea, tú no tenías ni mujer ni hijos. No, no, no. Estoy hablando de que era en tu etapa de estudiante, ¿no? No, tampoco. En tu etapa de estudiante, yo recuerdo una situación donde que... No, campamentos de verano. Campamentos de verano. Sí, yo iba a campamentos de verano. Sí, me pasó una vez. Claro, una vez me pasó un campamento de verano. Estaba con varios amigos, muchos pelados del mundo y tal. Y resulta que con otros pelados, estaba con un pelado de República Dominicana. Gente de todas partes del mundo. Allí había gente de todas partes del mundo. De 19 años. Puros pelados de 19 años. Estábamos reunidos ahí hablando y bueno, con un pelado de República Dominicana y el otro pelado era gringo. No sé de qué. Era como de Norte Cobra, por allá cerca de Canadá. Ajá. Estábamos... Hicimos una amistad bacana ya. Entonces, el de República Dominicana me ayudaba mucho a traducir. Y mierda, los pelados identificaron unas peladas bonitas, gringas, que estaban allá, que se hicieron muy amigas mías. Colombia, Colombia. Porque cada vez que había que hablar... No importa que yo no hablara muy bien inglés, pero había que hablar, yo era el que pasaba. Habría que hacer. Necesitaban un voluntario y yo era el que salía de primero. Pero, ¿por ti o porque te mandaban? No, porque yo siempre he sido atrevido. Ah, ok. O sea, atrevido a atreverme a las cosas. Nunca he tenido como miedo en eso. Entonces, bueno, yo recuerdo que, bueno, en esa oportunidad estuvimos con los pelados hablando, con las peladas y siempre como molestando a las chicas y resulta que varias de esas chicas compartían habitación y como que empezaron a hablar. Ven acá, ¿a ti con quién hablas tú? ¿Quién te molesta? Y unos decían como que no, a mí me molesta el de República Dominicana. No, a mí el de Colombia. Y decían, ¿cómo así? ¿Cuál es el de Colombia? Pero ven acá, ¿cómo así? Si ese también me molesta a mí. O sea, de mil personas del mundo, de mil personas que estaban en el evento, dos personas que de pronto tú las saludabas, las molestaban, estaban compartiendo habitación. Entonces, el día siguiente decían como, hey, you guys are liar. Liar, mentiroso. Hey, you guys are liar, man. You guys are liar. Y yo decía como, el de República Dominicana, ¿qué, hermano? Te cogieron. Pero no, no, nada. Mi esposa, mi esposa hoy la, tuve la fortuna de conocerla como a los 17 años, 16, 17 años, porque ella, es de mi barrio, el barrio La Manga, ¿no? Ok. Ella trabajaba en una miscelánea, eh, eh, vendiendo, sacando copias y tal. Y como mi mamá tenía un colegio en el barrio, había que ir a sacarle copias a las actividades de los libros. Entonces, cada vez que ella percolía, yo cogía la copia, yo voy, porque yo, está la flaca esa que me gusta y tal. Y yo llegaba allá, una fotocopia y tal, y me quedaba ahí un rato hablando con la flaca. Echándole mentira. Sí, claro, pero de pronto a veces como no estaba la flaca, estaba la hermana y también me molestaba. A eso me molestan con eso. Pero al final, ya la flaca, después un día fui a la iglesia, ya se congregó en una iglesia, la flaca me hizo que yo fuera mi esposa, que yo fuera a la iglesia, ahí la empecé a conocer, a descubrir, nos hicimos novio. Y como tú dices, pasaron una cantidad de cosas. Fíjate que yo me iba fuera del país, hacía algunas vainas, pero ella siempre ahí con mi mamá, ayudando en la cosa, con Corposur, el centro de formación que yo tenía, liderando, ayudándome a conseguir muchas cosas y en las actividades. Y siempre estuve ahí, no siempre le pedí a Dios eso, que me diera la oportunidad. Uno siempre, yo no sé cómo suena esto, pero uno siempre quiere una esposa que se parezca a su madre. O sea, porque para uno la mujer más importante de su vida es la mamá, ¿no? Entonces uno, esa es la mujer ideal que uno ve. Entonces siempre yo quise recoger o yo quise encontrar una persona que representara esa fuerza, ese carácter que yo había visto en mi madre, situaciones muy difíciles, con mi madre que ya la enfrentó con carácter, nunca le vi decir un no. Siempre le avise, muchas veces tenía que sacarse el pan de su boca para dar uno a nosotros, llorando sola porque tenía que ir a la universidad, no tenía transporte y le tocaba ir a planchar todos los días para poder ir a la universidad. Y yo todo eso que vi en mi madre, yo decía, pero mi mamá, ¿cómo hace todas esas cosas? Yo decía, yo quiero algo así, yo quiero una mujer así que me ayude a salir adelante. Y definitivamente la encontré. Hoy soy un hombre profundamente feliz. Tengo dos hijas, Ani la mayor, Salomé la más pequeñita y que son mi felicidad completa, mis hijas, Dios mío, son el amor de mi vida, mi familia, mi esposa. Afortunadamente estamos construyendo una familia feliz y lo que decía, enseñándole a nuestros hijos los valores, enseñándole la importancia de la educación, enseñándoles que tenemos que formarnos y sobre todo enseñándoles que hay que querer y respetar a las demás personas. Y ese ejemplo que tú estás dando lo estás dando con ejemplo, no simplemente diciéndolo, lo estás dando con ejemplo. Hoy en día tú eres un candidato al Consejo de la Ciudad de Barranquilla que me imagino que tus hijas te verán con una admiración, ¿cierto? ¡Wow! Mi papá, mire y tal. Fíjate, mi papá el que sabe inglés, que sabe no sé qué, el que sabe no sé qué, mi papá el que fue a Estados Unidos, mi papá, eso es bonito. Ahí pasa algo muy importante, más allá de este gran sueño que tenemos de llegar al Consejo, visitamos muchas personas, estamos con la gente, compartimos mucho con la gente, pero hay un lugar muy bonito que es un lugar seguro que cuando yo llego a mi casa y ya no soy el candidato del Consejo, sino que soy el papá. Ahí cojo a mis niñas y me pongo a jugar con ella, ahí cojo a mis niñas y me voy al parque con ella, ahí cojo a mis niñas y me pongo en la cama a jugar con ella, ahí jugamos al jala-jala con la sábana o al escondido. Sí, ahí soy un papá común y corriente, ¿no? Y ellas no, tienen cinco y cuatro años, no interpretan en lo que su padre hoy en día está, el desafío que enfrenta, que quiere llegar a un espacio como ese, quiere ser un tomador de decisión, quiere ser una voz de los pelados, de las familias, de los barrios para conectar este mundo de oportunidades que tiene la ciudad de Barranquilla con ellos. Pero cuando yo a mi casa soy un papá, ellas se sienten muy orgullosas, ellas siempre dicen decora con Estefanel, decora con el dos. Ellas lo dicen. Y a veces me llaman y que es concejal, no me dicen papá, sino señor concejal y yo me la quejo mirando y me río. Porque son niñas, ¿no? En su inocencia ellas ven que está pasando algo, pero ellas no entienden lo que está pasando muy bien, ellas pasan y ven una, qué sé yo, un pendón, allá está mi papá en una foto, es lo que me dicen ellas, pero no logran todavía entender muy bien, sí. Total. ¿A qué te dedicaras hoy en día? A la educación, no, yo, mucha gente me ve y piensa que soy deportista, ¿no? Mucha gente me ve y me dice, tú eres deportista, tú practicas baloncesto, béisbol o algún deporte, ¿no? Mucha gente cree que, yo jugué fútbol, pero era malo, 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 va a centrar de eso, de eso de los malos. Cuando ya me habían superado siempre iba la tijereta, esa nunca faltaba. O sea, ya cuando por fin ibas haciendo la jugada te la quitaban. cuando iban superándome, yo era va a centrar, central, acercándome a mí, yo siempre tiraba la tijera, pero me gustó mucho el fútbol, el deporte, para mí también creo que fue muy bonito y yo creo que Barranquilla hoy le está apostando mucho a eso, tiene 13 escenarios deportivos de calidad. ¿Cuántos? 13. 13. Con todos los estándares internacionales que se construyeron para los Juegos Centroamericanos y que aspiramos que estén disponibles, Dios mediante, para los Juegos Panamericanos que Barranquilla hoy se ganó, esos Juegos y que estamos pensando que deben incluso construirse otros escenarios. Pero eso hay que conectarlo que todos los pelados, por ejemplo, en la piscina olímpica puedan desarrollar sus habilidades en cada uno de esos estadios, el Elia Chewin, por ejemplo, que se puedan conectar esos escenarios deportivos con las habilidades de los pelados en los barrios. Ok. Oye, Estefán, yo tengo entendido que cantaste champeta, no sé qué, pero también le pegas a la percusión. Le pegas a la percusión. Me fascina, me fascina, me fascina la percusión. Es una vaina que ve en mí, la música me fascina. De hecho, que día estaba con unos amigos del Pacífico y yo había quitado un instrumento. Y yo como, Estefán, ven acá, ¿cómo vas a tocar ahí? Tú no sabes eso, están en una orquesta. Y yo cogí, fue que descubrieron que yo era músico, ¿no? Me gusta mucho la música, definitivamente, me fascina la música. Este, uy. Un cajón peruano. Tócalo ahí para ver si sabes tocar esa vaina. Yo nunca he tocado un cajón peruano, pero seguramente te lo puedo, te puedo hacer, te puedo hacer música con el, ok, ok. No, aquí, aquí, aquí. Aquí, ah, este es cajón peruano, ya, ya, ya. Bueno, ¿qué vas a cantarte tú ahí? No, 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 yo, 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 yo. Cántate, cántateme algo. Aquí el que sabe cantar eres tú y el que sabe tocar eres tú. Cántate algo. Cántame un ritmo, cántame una canción y te cojo. No, 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 no. Oye, mírame Paola, te he crelao mi marco Coca-Cola, déjate de estiramiento que te puede llegar al viento. Yo salía, entonces, no, no, un vacile, un espectáculo. Pero fíjate tú, una vaina tuya. Yo, yo, las canciones mías, no me acuerdo de esas canciones. Yo, a la única era Tito que te dijo ahorita. Dale el Tito ahí, así sea un cortico. Yo tenía una que decía, ay, qué dolor, dolor morena, ay, qué dolor. No me acuerdo, no me acuerdo de las canciones. Era un tema muy, contando historias. Mira, a mí me gustaba mucho esa champeta, pero la que contaba historia. Ya me entiendes. Había una que me gustaba mucho de Viviano Torres, por ejemplo, decía, no soy millonario, pero rico soy, porque en el amor todo te lo doy. ¿Sí te acuerdas de esa champeta? Me suena, me suena. Esa champeta antigua, pero que tenía una historia, ¿no? Que contaba una historia. que, por ejemplo, había una que se llamaba como el ratero salado, el man que nunca en su vida había robado y tenía a la hija enferma, salió a robar y lo capturaron. Eso cuenta el tripote de historias, bacano, es que una historia bacana que tú escuchabas la canción y le gustaba, ¿no? Entonces, mi vida transcurrió en medio de eso, la música para mí, definitivamente. Bacano, eso me parece chévere. Me parece chévere. No, bacano. Eso logra despertar la disciplina en la persona. Total, el compromiso. El compromiso, claro, la disciplina, la disciplina, el compromiso, el amor, la determinación, la pasión por las cosas. Un pelado que logramos conectarlo con un instrumento musical, logramos despertar en él un amor por algo, ¿no? Ese pelado agarra ese instrumento y sale del colegio a buscar instrumentos, porque cuando yo estaba aprendiendo flauta de mí, yo gaita, yo salía, yo quería, necesito, dale, dale, porque este man se está aprendiendo. Había otro amigo que aprendí, este man ya lleva como cinco cumbias, yo apenas me sé una. Necesito, vale, yo viendo videos. Una competencia sana. Sí, sí, claro, bacano. Es que de hecho, en mi barrio, la competencia no es como la de hoy, que los pelados se tiran piedra. Las competencias eran coger potes de leche clean, potes de leche clean, coger botellitas esas de aceite y meterle piedrecitas y ahí tocábamos mapalé. Entonces, nos poníamos uno de una calle, mapalé, y los negritos, las negritas bailaban y entonces de este lado había un combo. Acá tocando y ahí estaban los pelados bailando y allá nosotros terminábamos y allá abajo los pelados empezaban a tocar, o sea, nuestros enfrentamientos eran con música. Ok. Entonces, cada quien tenía su potesito de leche clean, tenía su botellito con piedrecita, claro, y teníamos su combito. Tírate el mapalé ahí, ¿cómo es? No, pero esto aquí no suena. Qué bacano. El que es músico es este man que está ahí, ¿ve? Sí. Este man canta. Este cajoncito peruano. Él tiene su flow arriba y abajo, a los lados, es que no sé cómo la vaina. Yo nunca había tocado un cajón peruano, pero este es como más para tocar como música balada, cosas así. Sí. Bainas así, pero no sé. sí, sí. Es más percusionista de tambores, de meter. La percusión así como adulta ya. Claro, claro. La percusión adulta. Es una vaina más íntima. Sí, sí, una vaina que para ir a comerse, a la cena, a la película, a la amor, una vaina ahí relajada y tal. Es que mire, eso tiene una historia. Los negros en San Basilio de Palenque, yo soy de ascendencia de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. De hecho, su toquetáquita jarocho, que conversá con más gente de mí, ¿cómo votan? Ok. Estoy hablando en Bantú. Ok. La lengua de los palenqueros, el único lugar del mundo, fuera de África, donde se habla un idioma, que para la constitución es un dialecto, para nosotros es un idioma. Africano es aquí en Colombia, en San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. Entonces, yo te iba a preguntar sobre eso, sobre los vestigios de ese sentimiento. O sea, ¿cómo se dio? ¿Cómo se dio San... ¿Cómo se llama el barrio donde tú dices? No, no, La Manga. La Manga. Ese sector, ¿cómo se dio para qué? La Manga, claro. Para que fuera tanta gente afro. Claro, claro. Mira, es que los negros ahorita te decía que nosotros históricamente nos buscamos para preservar nuestra identidad, nuestra cultura. Entonces, tú llegas a muchos lugares del mundo y paradójicamente hay unas calles muy particulares donde están las comunidades negras. Para eso, para resguardar la cultura, la identidad. O sea, no están como aislados, uno por aquí, uno por allá. Entonces, para guardar la identidad y la cultura, estamos todos juntos. Por eso tú ves un barrio como La Manga, Nueva Colombia, Mequejo, Bajo Valle, Valle, San Felipe, que son barrios donde está la comunidad negra. Barranquilla tiene alrededor de 200 mil negros. Somos muchísimos. Ok. Somos muchísimos. La población afro en Barranquilla. Que llegamos al barrio abajo, ¿no? Pero allí fuimos migrando, fuimos llegando a otros barrios de la ciudad de Barranquilla hasta que nos... Perdón, de la ciudad de Barranquilla, sí, hasta que nos ubicamos todos en el suroccidente. Paradójicamente, los negros en el mundo somos los más pobres. Ni siquiera en el país, en Colombia, en el mundo. Tú llegas a los lugares más pobres de Estados Unidos y viven las poblaciones afro. Así pasa lo mismo. Acá estamos ubicados en el suroccidente de Barranquilla. Afortunadamente, la ciudad ha crecido demasiado. Nosotros hoy tenemos una cantidad de indicadores, pero también vamos a seguir trabajando para que esos pelados se conecten más con la educación. Entonces, mi historia se descubre allí. Hoy yo represento a esos pelados. Yo creo que se sienten muy felices porque nunca habían visto en toda la historia de la ciudad una persona como ellos, un pelado negro como ellos, en un cartel de que está aspirando a algo político. O sea, los niños pasan y se sienten orgullosos. Las señoras cuando vienen con sus palanganas dicen orgullosas, por allá había un cartel en tal lado tuyo. Por allá había un cartel tuyo y la gente me habla de ti. Todo el mundo se siente como con un orgullo, como un producto de ellos, algo de ellos, algo del barrio, algo que ellos han visto crecer y que vive ahí, porque mucha gente me dice como que tú vives en la manga. Yo vivo en la manga. La manga es un barrio común y corriente. De hecho, siempre he dicho que en ningún lugar del mundo, en lo que he visitado más de 20 países, en ningún lugar he aprendido tanto como en el barrio de la manga. Ahí aprendí a ser un buen ser humano. Ahí aprendí a amar. Ahí aprendí a respetar. Ahí aprendí o descubrí que en medio de las necesidades es donde se genera la auténtica generosidad. Ahí es donde nosotros podemos descubrir la generosidad. Que si yo tengo una yuquita, pero mi vecino no tiene, yo la comparto con la mitad para que mi vecino coma. Ahí yo descubrí la generosidad, la riqueza de comer un bollo con mis amigos, con tres amigos míos más, porque no teníamos más nada que comer. Entonces, allí yo empecé a descubrir eso. Y eso me hace rico a mí, realmente. Te he preguntado ahorita cuál es la comida de una persona negra. Entonces, nosotros en la comunidad negra tenemos unos alimentos que nos gustan mucho. Por ejemplo, una casa negra, un desayuno perfecto es pescado con yuca. Eso, papi, es pura candela. Pura candela. El arroz de coco con pescado, el almuerzo, papi, eso es candela. Candela siempre, ¿no? Esos son los platos de nosotros, giran como alrededor de eso. Como típicos. Sí, los típicos, claro. Por supuesto, hay otras comidas como la icotea, guisada, y esos platos también que son muy típicos de las comidades negras. Pero siempre se acostumbra que está alrededor de la comida de mar. Ahí alrededor de la comida de mar está nuestra riqueza cultural, natural, perdón, y gastronómica, me refiero más bien. Ahí alrededor de la comida de mar y que siempre se conoce el sazón que tiene la mujer negra. Mira, históricamente, antes de hacernos libres, de hecho, el himno de San Basilio de Palenque dice Palenque fue fundado, fundado por Ben Cobiojo, el esclavo se liberó hasta que llegó a famoso. Miren, muchas mujeres negras escondían las comidas, las semillas en sus trenzas y en sus trenzas dibujaron la ruta de la libertad, la ruta de escape, por dónde iban a salir los negros que se encontraban oprimidos, ¿no? Ok. Entonces, allí en sus cabellos guardaban las pequeñas semillas y ellas cocinaban de los desperdicios que dejaban sus amos y resultaba que la comida de ellos era mejor que la comida de los amos porque no era la comida sino el sazón de la negra, el guiso, la vaina, la película, ¿ya me entiendes? Claro, claro. Entonces, la riqueza gastronómica que nosotros tenemos inmensa, comer de mi abuela, para mí eso es un manjar, ¿no? Cómo prepara los alimentos. Total, la mano de la negra, el sabor de la negra. Claro, claro. Pero entonces, fíjate tú y yo, yo estaba equivocado, o sea, la comunidad negra hace bollo, bollo de mazorca, ¿eh? Sí, claro. Pero no lo consumen. Sí, lo consumimos, pero, pero, o sea, nosotros tenemos bollo todos los días, todas horas. O sea, ya no es necesario. No, nosotros comemos bollo, pero, pero, como bollo blanco con pescado también, o sea, comemos bollo, pero que día estaba con un amigo y me llega con dos bollo de mazorca, y yo digo, hermano, ¿cómo bollo de mazorca tú ahora? O sea, el bollo de mazorca hace parte de mí, de mi historia, así me voy a explicar. Claro, claro. O sea, me lleva ahí con unas cocadas, una amiga, que te traes unas cocadas, en la casa, en la tienda de la esquina, en la casa, donde llegan las negras cuando vienen de vendea, ya llegan a la tienda y para no llevarse las cocadas a las casas de ellas, lo que hacen es, mira, coge esta cocada, coge esto, o sea, uno come cocada hasta por accidente. y ustedes no se desbaran con un arroz chino, ¿no? Como comunidad, sí. Hay unos manes que venden arroz chino, son unos negros que hacen arroz chino, venden su arroz chino y cubre comida china bacana. Sí, sí, bacana. Ah, bueno, yo pregunto porque aquí el barranquero se desbara con un arroz chino y una Coca-Cola. se lo come por ahí, en mi casa, de hecho, diagonal de mi casa, de hecho, diagonal de mi casa hay una vaina de arroz chino y la gente se come su arroz chino bacano, o sea, normal, bacano. Pero si hay una riqueza gastronómica muy particular, pero que no desconocen la riqueza de la ciudad de Barranquilla gastronómica, ¿no? Mierda, lo que la sopa de mondongo, la vaina, ya me entiendes, el bembe, lo que aquí nos gusta, pero, por ejemplo, en mi casa, y esto que no lo escuche mi mamá, que no lo vea mi mamá, en mi casa el que mejor cocina es mi papá. Sí. Mi papá, mi papá es un maquia cocinando. Sí. Uf, eso es bárbaro, bárbaro, pero bárbaro, eso es candela. Yo regresaba del colegio y me daba cuenta que mi papá era el que estaba sirviendo y yo decía, porque ese man hacía una combinación del arroz con el cucavio amarillo así bien bacano y el guiso y la vaina, un espectáculo ya. Y ahora la cambió, mi mamá me servía mal, man. Sí, y la comida de mi mamá y ahora se le quemaba y la vaina, muchas ocupaciones que estudiaba. Entonces todos los días decíamos, mamá, no, no, que cocine mejor mi papá, que cocine mi papá. Porque mi papá cuando llegaba del trabajo, a veces al mediodía lo que hacía era cocinar y después se iba de nuevo, él cocinaba, experto. Ya, él se dedicaba a eso. No, mi papá trabajaba en las empresas públicas. Se dedicaba puntualmente a hacer eso. sí. Las mujeres, sumándolo un poco a lo que estás diciendo y yo interpreto que las mujeres tienen más carga laboral que el hombre. siempre, porque la mujer trabaja, está pendiente a los pelados, que es la vaina de la educación, que es la escuela, que es las tareas, que no sé qué. Y todas esas vainas, de pronto tu mamá a formarse, o sea, la que rompió las trampas de la pobreza en mi familia fue mi mamá, que fue a la universidad. Entonces, ella para dedicarse a la educación y a trabajar, tuvo que descuidarnos incluso a nosotros. Y ahorita te hablaba de un tío que fue muy importante en cuidarme porque mi mamá tenía que salir a trabajar. Yo la veía por la noche. Por eso yo te decía la etapa de estudio. Claro. O sea, el joven tiene que aprovechar la etapa de estudio porque cuando ya, como tu mamá lo hizo, a los 32 fue que entró a la universidad, dejó, la descuidó a ustedes por educarse. Hay que buscar que el niño se eduque a tempranar. Claro. Y lo que decías es muy puntual, ¿no? Hoy hay que las cargas de una relación deben ser compartidas. Yo interpreto y entiendo eso hoy porque soy padre. No hay un rol más difícil en la vida que ser madre. Ese es un rol pero totalmente complicado. Un rol muy difícil y que hoy exige, merece una carga compartida también por los hombres. Yo tengo dos hijas y tengo que decirlo que mi esposa quedó embarazada a los dos meses que dio a luz. Sí. Entonces eso para mí fue una experiencia muy bonita porque mientras mi esposa le estaba creciendo su vientre, mientras mi esposa atendía a la bebé que nació, yo tenía otra bebé de nueve meses, de un año también atendiéndola, ¿no? Entonces yo empecé a descubrir todo lo que hay alrededor de tener un bebé, de cuidarlo, de atenderlo. Tú que eres padre sabrás que para un padre no hay nada más triste y doloroso que se le enferme un hijo. Uno prefiere que enfermase uno, que le mochen un dedo. Claro, claro. Pero tener un hijo en el médico llorando, que eso es una vaina impresionante. Yo en pandemia, por ejemplo, se me enfermaron las dos y a las dos fueron aisladas en centros de salud. Entonces yo me quedé con una con la que es más apegada a mi esposa y mi esposa se quedó con la que es más apegada a ella. Y no podíamos salir durante cinco días ni cambiarnos, así que fue difícil, difícil, difícil. Oye, Estefán, cambiando de tema, tú como pelado de barrio, ¿qué le propones a la ciudad como aspirante al consejo? Bueno, nosotros estamos hablando de muchas cosas en la ciudad de Barranquilla, pero lo principal es la educación. La educación para mí, ahorita lo mencioné, Barranquilla ha crecido mucho en educación, tiene un programa muy interesante que se llama Universidad Tu Barrio, que tiene alrededor de 5200 pelados egresados y tiene la Unibarranquilla. Con Universidad Tu Barrio que se desarrolla hoy en 13 instituciones oficiales, nosotros estamos pensando que vaya a más colegios públicos. Barranquilla tiene alrededor de 154 colegios. Es que ese programa puede llegar a más colegios. Ese programa lo que hace es fortalecer o capacitar, perdón, en competencias laborales a los pelados. Es decir, formarlos en habilidades para que salgan a trabajar. Entonces, hoy necesitamos que se haga un análisis de la vocación económica del sector, las dinámicas del territorio y enviar a esos pelados a trabajar. En otras palabras, un pelado del pueblito no puede estudiar con la misma, es decir, no puede estudiar de la misma manera o no se le puede crear un curso de la misma manera con un pelado del barrio San José. En el pueblito hay una dinámica que cada dos o tres días que llueve, mierda, los pelados salen a tirar piedras. Entonces, hay que estudiar la dinámica del territorio, la vocación económica y descubrimos que esos pelados ahí tienen una cantidad de empresas, pero para la formación de ellos tienen que ir acompañada de una, tienen que ir acompañada de un enfoque psicosocial, ¿no? De la familia, psicólogos, porque esos pelados muchos enfrentan que no están mamá y papá y por ejemplo, el caso muy puntual del pueblito que encontramos barrio como de igual manera en las Malvinas, el bosque, Bernardo Hoyos, Los Ángeles, que cada dos o tres días salen los pelados a tirarse piedra. Mierda, hay que estudiar ahí las dinámicas del territorio. Esos pelados tienen alrededor de ellos más de 50 empresas, hay que revisar la industria que está en ese sector, en esa franja de las incumbalares y formar a los pelados en habilidades para la vida, pero que los conecte con la demanda que ellos tienen ahí en su barrio. Es que ellos no tienen que salir a trabajar sino trabajar en su barrio. Una cantidad de empresas que hay ahí que generan muchos recursos también a la ciudad, pero que hoy desafortunadamente no están generando empleo. Nosotros cogemos 10 de esos pelados tiradores de piedra y los formamos en habilidades para la vida con el programa Universidad Tu Barrio, atendiendo la vocación, las dinámicas del territorio y yo estoy seguro que de esos 10 pelados solamente 2 van a reincidir si acaso, pero los otros 8 que estén ganándose su billete, trabajando ahí en su barrio, en una empresa del barrio, esos pelados tan... No tienen por qué salir a tirar piedra. Tan relajados. Claro. Es que eso se ha convertido en una especie de deporte. Tú le preguntas por qué hacen. Vea, yo recuerdo que a mi edad nosotros cuando llovía salíamos a jugar fútbol, a vacilarla, a enamorar, a visitar, a vacilarla por ahí. Sí, sí, a vacilar, a ver mujeres. Para ahí, mierda, pero... En mi caso yo salía a ver mujeres en el bulevar de Simón Bolívar. Sí, ya. Las pelas en Likra. Pero fíjate que ahora los pelados salen y que a tirarse piedra, una vena que no tiene sentido, pero es porque los pelados no tienen nada que hacer. Los pelados no tienen nada que hacer. Entonces, hay que llevarle la universidad a tu barrio allá. Primero. Y segundo, la Unibarranquilla. La Unibarranquilla es la Universidad Pública de Barranquilla que hoy tiene programas técnicos, tecnólogos y también profesionales y se encuentra en el centro de la ciudad. Nosotros estamos soñando que esa universidad en el próximo plan de desarrollo se incluya una construcción de esta sede en la localidad sur-occidente, en un barrio como La Esmeralda que ya tiene un predio en Metropolitana, en un barrio como Carrizal que es uno de los barrios más grandes de la ciudad de Barranquilla. Hay un barrio que enfrenta una situación compleja en materia de orden público porque desafortunadamente de los pelados que más participan en delitos comunes son de Carrizal, Las Américas. Pero ahí también hay muchos pelados que tienen muchas habilidades y esos pelados lo que hoy nosotros queremos es conectarlos con esas oportunidades. En sur-oriente en un barrio como Simón Bolívar que también es muy importante o en Las Flores en la localidad de Río Mar. Es que cada localidad tenga su sede de la Unibarranquilla porque nosotros hemos hablado aquí que no solamente son las ganas sino los medios. Hay muchos pelados que tienen ganas de estudiar pero no tienen los medios. Entonces nosotros en educación estamos planteando eso. También estamos hablando de cómo vamos a generar empleo en la ciudad de Barranquilla. Es un tema muy interesante y la forma que estamos pensando de generar empleo es a través del turismo. Hoy Barranquilla se posiciona como una biodiversidad. Eso implica que la ciudad está pensando en un desarrollo sostenible. Entonces también ese turismo que está trayendo ese desarrollo sostenible debe ser volcado para los jóvenes. Para ponerte un ejemplo vamos a proponer unos tours con aliados estratégicos como Pro Barranquilla o Fontour en donde imagínate Jameson que el malecón es el sitio público más visitado en todo el país. 21 millones de visitos cada vez que hay un partido de la selección. Imagínate que tú seas un extranjero un nacional o un propio y que tú puedas llegar a desayunar en el barrio La Manga y puedas ver cómo las negras hacen los bollos las cocadas y después puedas llegar al lado ahí a Nueva Colombia a ver cómo hacen trenza después vayas y llegas a Carrizal y descubras la memoria la historia del Congo de Oro te vayas y almuerces ahí en el barrio abajo y después te vayas caminando para el barrio abajo para Barlovento a conocer la historia esas casas históricas y después te vayas allá al turismo a gran escala el gran malecón es decir es hacer lo que ya hace un tour es lo que ya hace lo que hace en Nueva York lo que hacen en Beijing lo que hacen en México lo que hacen en Quindío lo que hacen en Medellín Barranquilla ha crecido turísticamente pero hoy tenemos que pensarnos que esa industria no puede generar muchos empleos si la formalizamos si creamos una buena alianza puede generarnos muchos empleos para los jóvenes pero que ese tour sea una mezcla entre ese turismo a gran escala en ese turismo grande esas grandes obras de infraestructura como el malecón la ventana del mundo pero combinado con la verdadera riqueza de Barranquilla que es su gente con los barrios te imaginas desayunar en la manga un espectáculo voy mientras tanto un man te lleve a contarte la historia del barrio que te pases por el bosque y conozcas la historia del bosque camines por 7 de abril almuerces en el barrio abajo después llegues allá a Rebolo es bacanísimo yo estuve antes de ayer en Rebolo hablando con unos pelados precisamente de cómo disminuir los índices de inseguridad de la ciudad y hablábamos de este tema decían hay que generar empleo para los pelados estamos aquí en Rebolo hay en la 30 una cantidad de empresas pero nosotros no trabajamos en esas empresas lo mismo que estamos planteando para hacer en Pueblito hay que hacer en Rebolo pero además de eso Rebolo tiene una particularidad que tiene una historia una memoria unas casas hermosas Barranquilla creció desde allá pero hoy ese es un lugar donde los pelados no están vinculados con esas oportunidades que nosotros queremos llevarles que bonito todo lo que dice y me parece que estás claro con todo lo que quieras hacer oye Estefanel pero hagamos ese paseo hagamos ese mini tour o sea vamos a desayunar en la manga almorcemos en Rebolo o sea vamos a hacer como una vueltica así vamos a proponerlo te compro te compro te la compro te la compro claro vamos a cierto me parece chévere hagamos el mini tour mira ahí es mi suerte lo que yo quiero llegamos aquí comemos al bollo ahora vamos a donde la vieja marica marica esa vaina es un vacilón no sé imagínate que cada uno de esos lugares se creen unas estaciones y que cada turista van a dejar dinero allí van a comprar bollo van a llegar allá a hacer la trenza exactamente es que descubramos esa riqueza que nosotros tenemos en nuestros barrios que pueda permitir mover más la economía de los barrios la economía popular y generar empleo esa es una de las formas de generar empleo además del emprendimiento es la riqueza propia que es su gente y la cultura entonces nosotros estamos pensando eso mire yo hablaba con un grupo de médicos que venían recientemente me decían como Estefanel hey Barranquilla impresionante no hay una ciudad que tenga los mejores indicadores que Barranquilla pero yo vine con toda mi familia no había una cama disponible éramos alrededor de mil médicos de todo el país pero después de dos días ya no sabíamos qué hacer y ahí donde hablábamos mira que tal un tour es maravilloso es que así mientras que yo estoy en un evento que están llegando muchos eventos mi familia está conociendo los barrios está conociendo otras cosas de la ciudad que no solamente son el malecón así es así es sino que son como pasa mira uno de los lugares más peligrosos de Medellín era la comuna 13 y hoy es una explosión de cultura así ve cuántas personas no suben a diario allí dejan cientos de millones de pesos todos los días y durante el año podríamos hablar de millones de dólares cientos de turistas porque nosotros que somos una ciudad que tiene una riqueza cultural inmensa que podemos llegar allá al pueblito a conocer la historia de la comparsa de los cabezones que pasan en carnavales esos manes son del pueblito que allá lleguemos y que eso se convierte en un lugar donde podamos conocer la historia a los extranjeros mire este es la comparsa la comparsa nació así esto representa es decir toda esa cantidad de riqueza que se pone en un carnaval de Barranquilla porque no empezamos a descubrir en los barrios y que la gente llegue los turistas lleguen a conocer esas historias desde los barrios me parece bonito todo lo que dice además de eso veo que tienes claro y conoces bien la ciudad y por donde se podría dar el enfoque o sea conoces bien tienes geográficamente ubicada la ciudad en tu cabeza yo soy un pelado del barrio me parece bonito un pelado del barrio y que claro hay que dejar hay que ser muy enfático en decir que todo esto lo hemos construido con pelados en los barrios tenemos hace un año llamando el regreso del mejor gerente público que ha tenido este país y hablando nosotros desde los barrios precisamente hemos escuchado eso el sentir de la gente hemos afirmado que la mejor política criminal es una política social es decir que los índices de seguridad de la ciudad no se bajan solamente aumentando pie de fuerza ni fortaleciendo la capacidad institucional sino con educación y empleo las verdaderas causas hay que utilizar un pretexto para entrar en la intimidad de la familia y saber que allá en la ciudad de la mierda aquí esta señora vive con un abuelito que no tiene un subsidio el pelado en mototaxi y la pelada estudió pero no tiene un empleo mierda hay que entrar en la intimidad de la familia y descubrir desde esa georreferenciación cuáles son las cosas que nos falten y hasta dónde debemos enfocar nosotros el esfuerzo cómo generamos empleo para los jóvenes además de lo que te planteamos del turismo estamos haciendo visitas ya a cooperación internacional estamos planteando una gran alianza entre el sector público y privado y la cooperación internacional porque hay muchas organizaciones internacionales que están trayendo pero muchísimo dinero aquí en la ciudad de Barranquilla que nos pueden ayudar a crear un piloto para que ese dinero sea utilizado para generar empleo para los jóvenes los pelados en Barranquilla son alrededor de 497 mil de los cuales hay 247 mil que no estudian y que no trabajan una cifra grandísima los ninis lo que llaman los ninis nosotros decimos jóvenes en potencial hay que conectarlo con oportunidades pero esos pelados hoy eso puede convertirse en un caos son alrededor de más de 200 mil si no nos ponemos pilas 300 mil 400 mil y cuando quiera ver medio millón Barranquilla es una ciudad de 1 millón 200 habitantes con medio millón de pelados en esa situación es compleja y hay que aclarar que la población en el mundo que más está creciendo son los jóvenes es decir el grueso de la población mundial hoy son pelados de 18 a 28 años el grueso entonces la tensión en el mundo está centrada en los jóvenes en resolver los problemas de esta generación de lo que aquí en Barranquilla nosotros llamamos los super barranquilleros porque hemos visto toda la transformación de la ciudad no conocieron una Barranquilla esa sin esperanza una Barranquilla que no tenía la arenosa la arenosa esa ciudad que no generaba nada nadie quería venir aquí la gente el Barranquillero no se sentía orgulloso hoy no hoy yo puedo decir que mi sobrina fue a la universidad mi sobrina inició el colegio con la primera administración de Alex y hoy está en la universidad de los Andes estudiando con la primera administración de Alex ya ha modificado ya todo ese modelo de educación mejorando la infraestructura de los colegios los profesores y hoy está en una de las mejores universidades del país siendo una científica y mi sobrina nació en el barrio del bosque totalmente becada porque quiere querer es poder y porque además la ciudad ha dispuesto una serie de herramientas de infraestructura de oportunidades pero que están en el aire uno tiene que decir esta es la mía esta es la mía pero nosotros queremos que nadie se quede atrás que las oportunidades lleguen hasta los pelados que no las están buscando o sea que te la pongan en la cara que te la pongan en la cara que nadie se le quede atrás aquí dentro de las preguntas que tengo dice que tú qué mensaje le quieres enviar a la gente por qué deberían elegirte a ti como candidato al consejo pero yo lo tengo claro es más yo la pregunta no la haría no yo le respondería que por la formación la capacidad el liderazgo además porque nos hemos dado esa tarea importante de escuchar a los pelados la familia los semilleros los abuelitos en los barrios y hemos construido ideas para que Barranquilla siga creciendo Estefanel Gutiérrez Pérez representa también ese sentir de la comunidad ese liderazgo fresco ese liderazgo que tiene también mucha experiencia que va a ser un aliado fundamental para que los proyectos que tiene el próximo alcalde de la ciudad de Barranquilla Alex se puedan materializar se puedan llevar a cabo sobre todo esos proyectos de educación vamos a trabajar mucho por la educación porque decía yo ahorita que la educación es el verdadero indicador de desarrollo de una sociedad muy bien perfecto perfecto yo lo tengo claro ya hace rato lo tengo claro por eso ni te iba a hacer la pregunta pero bueno ahí está ahí está Estefanel ya yo he preguntado mucho ahora llega el momento en que yo responda una pregunta que tú me quieras hacer que quieres preguntarme ¿cómo lo hiciste? ¿cómo le hice a qué? ¿cómo lo hiciste? o sea ¿cómo Jameson te transformó en esa figura? ¿o cómo Jameson se transformó en esa figura? ¿cómo lo hiciste? esa es una pregunta muy famosa del mundo ¿qué hiciste y cómo lo hiciste? ¿cómo lo hiciste? ajá ¿qué pasó? ¿cómo Jameson se convirtió en ese personaje tan importante en la ciudad de Barranquilla? no joda yo no sé yo creo que poco a poco se fue lo grande si adicionas si adicionas esa pregunta ¿quién es Jameson? ¿quién era Jameson? ¿el pelado o el niño? no pero es que te pone ya me toca contarte esto es mi historia nos mamamos una hora aquí más no 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 dos cositas de pelado que recuerde ¿cómo lo hiciste? no yo como lo hice entendiendo el sentir del Barranquillero entendiendo la idiosicracia del Barranquillero entendiendo que había que hablarle a la gente como ellos que vieran en mí un man que lo representaba no alguien no alguien difícil sino alguien como tú por eso mucha gente a mí me llama vulgar quizás mucha gente me tilda de vulgar ese man sí vulgar pero es que yo soy vulgar yo simplemente soy un man que hablo desparpajado como habla el Barranquillero eso hace que tú te conectes conmigo nos entendamos me escuches me veas te parezca chévere agradable te dan los likes te da el dinero lo hice así y más nada ¿cierto? o sea no veo otra forma entendí que al Barranquillero le gustaba eso ¿y cuándo descubriste eso? ah pues yo creo que eso lo descubrí ¿qué? 15 años atrás 10 años atrás más o menos descubrí eso que oye ven acá por aquí me pongo meter pero es que Jameson cuando llegó a Olímpica Estéreo porque es que ahí es el detonante ahí fue cuando yo llegué a Olímpica Estéreo ahí comenzó todo yo me puse de moda inmediatamente entre comillas no, no, no entre comillas no de moda sí por eso aquí no hay nadie que no sepa quién es Jameson ahí fue el detonante pero ahí fue entendido lo que te dijo ya entendí que esta era la línea oh debo seguir por aquí debo seguir por aquí y así me ha funcionado y por eso lo estoy haciendo fíjate este proyecto del podcast es algo diferente es otra película es como para sentarse más a hablar con las personas es conocer su historia de vida conocer ser la persona más no sí me entiendes el artista quién es no, sí, yo sé que tú eres Jorge Oñate ya Jorge Oñate falleció ¿Elder Dayan? ¿Elder Dayan? ¿Cuál es la canción? ya sabemos cuál es la canción ¿Quién es Elder Dayan? o sea ¿a qué se dedica? ¿Tiene un hobby? ¿Fue mujeriego? ¿No fue mujeriego? Cositas así Bueno, bacano me encantó me encantó me encantó esa respuesta porque tu historia también inspira muchos pelados que están en tu medio en tu industria que quieren ser disruptivos que quieren motivar que quieren inspirar a las personas y que también te ven a ti como un modelo ¿no? tienen como un modelo a seguir de cómo deben de conseguir sus cosas Lo que hablaba ahorita de lo de la disrupción yo lo aprendí en un libro que se llama Si no está roto rómpalo y entendí que había que romperla o sea no podía ser lo que hacían los demás yo tenía que romperla y la vengo rompiendo ¿me entiendes? Aú Aú Así es Bueno Estefanel muchas gracias mi gente esto es Jamison TV una historia de vida con el gran Estefanel Gutiérrez candidato al Consejo de la Ciudad de Barranquilla que hoy nos acompañó y bueno vamos a darle un aplauso a Estefanel Lo que quieran acompañarme del Consejo de Barranquilla marcando el partido Cambio Radical y el número 12 el número de la victoria les agradezco que nos ayuden y que nos apoyen en este gran sueño por los pelados de los barrios eso un abrazo para la gente nos vemos entonces en una nueva oportunidad no se olviden compartir hacer el comentario activar la campanita las notificaciones todo el pali ya usted lo dijo ya 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 Gracias.